Ustedes saben mi historia muy claramente. Siempre dije, si no tengo el combo completo, ¿para qué? Porque como soy hija de divorciados, yo no tengo, nunca tuve esa necesidad de querer ser mamá por ser mamá, por ser mujer. Más bien quise tener primero la pareja, una estabilidad, y entre los dos, no tener una familia. Entonces, si las cosas no suceden, pues primero, pues creo que no me tocaba, ya los hombros me congelé, para que sepan, ya no existen, ya estoy completamente tranquila, no voy a ser mamá, no me siento incompleta por no serlo. Al contrario, porque todo ese amor que tengo, porque soy muy maternal, con mi familia, con mis amigos, soy muy protectora. O sea, eso lo canalizo a otras cosas, a otras relaciones con amigos, familia, mis mascotas incluso, y esa parte la tengo súper bien. O sea, finalmente, si no me ha pasado, yo me siento menos feliz. No necesito una pareja para ser feliz. Una pareja es para complementarte. O sea, me siento una persona feliz y lo sigo siendo. Y aunque pasen momentos difíciles, pues agarro en torno con los cuernos y sano, y voy para adelante. O sea, se hace una persona muy positiva. Ustedes me conocen a lo largo de tantos años, no estoy diciendo algo que no sea verdad. Y eso no significa que no haya sufrido con amor, eso no significa que no haya también dejado a alguien que me haya amado mucho. O sea, la vida es un electrocardiograma, ¿verdad? Todo el tiempo estamos así, en altas y bajas, pero lo importante es seguir antes de que el aparatito nos deje de funcionar y nos vayamos. Pero me da mucho gusto a ver. Y la segunda pregunta respecto a lo del mamá, si no tengo pareja, no voy a adoptar niños. Prefiero adoptar animales. Hay muchos animalitos que necesitan mucho amor y que como soy una persona bien trabajadora, pues es más fácil poder cuidar a los animalitos que a un niño. Porque aunque es un niño adoptado, hay que darle todo. Atención, tiempo. Y saben que la verdad, ya mis 48 años, creo que ya estoy como en una etapa de mi vida donde quiero disfrutar de esto que estoy viviendo. Quiero que llegue la persona adecuada a mi vida. Quiero tener un compañero que camine conmigo. Y ahorita estoy en ese momento donde ahora mis papás, que son de la tercera edad, pues tengo el gran honor y la gran suerte de tenerlos vivos y poderles darles todo ese amor.